Que ya estamos de vuelta aquí En esta Super Dominos GoFall249 Yoshi Bondal Me sigue acompañando Rarum, si no se de ningún lado Aquí está la foto, que tú sales guapete Tú sales bien con micro DSL Yo salgo enfadado con Quentin Hay que cambiar algo, a ver si tenemos las fotos Eso es verdad, eso es verdad Cada uno a su estilo, pero sí, sí Todo deriva a lo mismo, pero bueno chicos Nosotros estamos aquí ya preparados para este siguiente partido Como veis en pantalla, Team Arctic En el lado azul del draft Y los chavales de Mirtia Wolves Black O sea, el segundo equipo de Mirtia Wolves En el lado rojo Y bueno Lado rojo, van de Nidalee Esta partida es de más nivel Mucho máster por parte De los chicos de Mirtia Wolves Mucho Diamante 1 por parte Del equipo de Del otro, que no me sale de Team Arctic, perdón Y bueno Pues esta partida promete Y esto podría haber sido Tranquilamente Ahora que no está el primer equipo de PAM compitiendo Esto podría haber sido una final Vamos Sin depilados Sí, no, no Totalmente Totalmente Ahí está Olaf Rumble Nidalee Fuera Me gusta, me gusta ver a los chicos de Arctic Me gusta ver a Mirtia Wolves Jugadores, en fin Típicos Equipos típicos de las Domino's Go for LoL Rumble fuera Rise fuera Todo bastante, bastante OP A ver cómo prosigue el panorama Pero bueno Oye Lo que es bueno De la estabilidad que estamos teniendo últimamente Con los parches y el tema del Mundial Es que ahora lo que está OP Está bastante, bastante claro ¿No? Cuando más o menos Jugamos siempre lo mismo Sí Desde el parche del Mundial hasta ahora No ha cambiado gran cosa Eso sí Veremos la semana que viene Recordemos El lunes Perdón La madrugada del lunes para el martes A la una de la mañana Hora peninsular Acaba la temporada 7 Y pronto Muy pronto Llega ya la pretemporada Con esos cambios a los asesinos Así que a lo mejor La próxima Domino's Go for LoL Es una locura Raro A ver, a ver qué pasa A ver qué pasa Muchos cambios interesantes En la pretemporada Ya hablaremos de ellos A su debido momento Ahí está Elise En la graneta del invocador Que cuando tan Cuando Hay tanto jungla baneado Bueno Siempre suele Suele aparecer jungla Muy versátil Muy first pick A ver qué hace Neko A ver qué hace Peques Si vienes disponibles Unas cuantas El band de Zack Cada vez lo estamos viendo más Porque Zack Muy molesto el campeón Claro Es que Zack Más o menos Es lo que hacía Gragas Antes del nerfeo Tiene un engage muy fácil Tiene un disrupt Muy tocho en teamfight Y no muere Entonces básicamente Además se construye igual Pero bueno Jace para la top lane Syndra para la calle Para Bizar Lo tiene claro El equipo de Miriam Wolves No, no Power picks Clarísimos ambos Dos tochos de campeones Como dos Templos Que sí que es interesante comentar Es que Miriam Wolves Ya de buenas a primeras Desvela cuáles son Sus dos líneas Sus dos solo líneas Esa Syndra en medio Y Jason la top lane A ver qué tal Se defienden Ambos personajes Bastante inmóviles Así que Lissie ahora mismo Se está frotando las manos Y a ver qué hace El resto de arte Y que ese Kasadin Hace un juego que no lo vemos Podría ser No tiene el mejor Emparejamiento del mundo Contra Syndra Para que no me vayan a engañar Karma Una buena Composición de pokeo Con Karma Lissie siempre se puede montar Y ahí está Karma allí Sí, Karma allí Bueno Voli muy fuerte Bueno Tienes el flexpicks De Karma Es verdad que Karma No es el mejor Contra Syndra Puedes farmear de lejos Puedes pulsarle la oleada Pero como usted se arranco De Syndra O te pega un stun Karma está muerta Entonces claro Podría ser Karma medio El peor de los casos Para Arzang Y a lo mejor Voli coge una Zira Con Jhin O algo así similar Que también está disponible No la hemos visto A la partida anterior En esta por lo menos Vemos Jhin Que me gusta Pero mira Aquí no se lo piensan Los chicos de Virtia Wars Tienen Nami Es real Que parece ser Que es una modeling Bastante estándar Y que siempre funciona De hecho es la línea Que tenían Los chicos de Tizona Warriors En la partida anterior De octavos de final Con la que ganaron Por cierto Y a ver como completa El draft Los chavales de Arctic A ver con que Con que más Esa Nami es real Muy elusivo Muy potente Pics bastante guapos Al menos la composición De Virtia Wars Me gusta bastante más De momento También Nami Con mucha contra iniciación Una modeling muy sólida Que no debería Tener demasiados problemas Con las idas y venidas De Elise Aún así ya lo veremos Enseñan a Satán Enseñan también A Kasadin No nos creemos Ninguno de los dos Pics Aquí nos falta un top lane Que viendo la composición Bueno yo creo Un tran del cuadraría Bastante Y en medio Ya veremos que meter Porque no es tan sencillo Supongo que el timo Será un placeholder Supongo que sea un placeholder Han fijado ese timo Pero medio quizás Es la línea Con menos variabilidad De campeones Ahora mismo miras La jungla tío Y hay de todo Que puedas jugar ahí En cambio medio Está la cosa más chunga ¿Kasadin va a ser para Arfran? Sí O va a meter un Kasadin ahí Ahí está Son Kasadin Bueno pues a falta de que Nos confirmen cuáles son los picks Porque no sé yo Si va a ser un Kasadin medio Un timo top No lo creo realmente Ojo Cosa más rara Se hemos visto Como un Ivern Ivern es incluso más raro Que ver un timo top En competitivo Pero se está viendo Ivern Últimamente No es broma esto Raro Está el tema Apañado Timo es NAR Para la top lane Y no lo dice nada de Kasadin Así que igual Kasadin es Kasadin Sí, sí A mí no me extrañaría Que Kasadin fuera Kasadin Nos están enseñando Ivern Así que no Cuela El campeón A mí me parece una castaña Como un piano Que la gente ya sabe jugarlo Que de verdad Que ahora está roto A mí me En dos días No me he expresado No me he expresado bien No me he expresado bien Es culpa mía Cuando me refiero A que el campeón Sigue una castaña No me refiero A que sea una castaña En el juego Me refiero a que El diseño del campeón Las habilidades La forma El aspecto Me parece una castaña Tan grande Que me da hasta asco Verlo Hombre a ver Un poquito A ver No sé A mí me parece gracioso Feo de cojón Es feo Pero mola Es que sabes lo que pasa Que ayer vi Un vídeo de Youtube De nuestro amo Y señor Rarum De Darien Tú sabes que Darien Sigue haciendo Streamings y demás Está jugando ahora en Platino 2 Con MR de diamante No sé cuándo Bueno Y fue Que Darien Es el puto amo Lo sabemos todos ya El extra player De Gambit Y el tema es que Juega sin saber del juego O sea No sabía lo que hacía El ulti nuevo de Rize No sabía tampoco Que la mana mune Cuando se carga Es solo la muramana Que es automática No sabe nada Y se puso a jugar Ranked con Ivern De jugla Vale Entonces El tema Que pasa cuando Darien Coge Ivern Por primera vez Sabes lo que hacía el cabrón Ponía la marca En un campamento De la jungla Y se esperaba todo el rato Hasta que saliera el bicho O sea No sabía que podía moverse Dejar la marca puesta De la pasiva E irse a por otra cosa No No lo sabía No lo sabía Y fue una risa de partida Y perdió Obviamente perdió Diciendo que este campeón Es de late Que escala muy bien No sé qué Es una risa ver los vídeos De Darien jugando Al League of Legends Porque te lo pasas bien Hay un señor muy majo En Youtube Que los traduce De los vídeos De los subtítulos Al inglés Porque obviamente Es el señor De la madre de Rusia Pero bueno Ahora sí que sí Drafts completados Doble de por parte Del equipo De Arctic Tenemos aquí Nar, Elise, Kasadin Jean, Karma Para la Botry Finalmente Y por parte De los chicos De Virtia Wolf Pues bueno Mucho más meta Esa epic de Syndra Que la hemos baneada Cada 2x3 Y bueno Botry incontundente Rek'Sai Que con tanto ban en jungla Está volviendo a aparecer Ya que había pasado Un poquito Segundo plano Es la primera vez Que saca su Kasadin En la Dominion Gold For LoL De hecho lo saca bastante Y vamos a ver que tal Pero suele darle Un rendimiento muy bueno A parte que tiene Una composición de cazada Muy interesante Hombre está claro Que con Elise Kasadin Con esta parejita Si luego A la partida Se da al minuto 25 30 Enganchan O a Syndra O a Edgar O a Nami Son tres objetivos Muy muy squishy Muy matables Por Kasadin Del combo Y lo que me sorprende Es que Que eso Que Syndra va a comprender Quiere buscar la kill Contra Kasadin Y creo que es complicado Creo que Kibizar Se equivoca Opino Opino en persona Completamente Porque Kasadin Va a ser complicado Bajarle la vida Una vez sea nivel 6 Syndra Debería serlo también Kasadin Y va a ser complicado Darle el stun Y sobre todo Está a rango Para poder matarlo Entonces el prenderse Un poquito a cortas distancias Y no para hacer una partida En la que el Kasadin Se vaya a enfrentar A cortas distancias Además el teleport Por parte de Arzahn Puede ser muy molesto Para la botlane Del equipo De Mirtia Wolves Que bueno A ver como se defienden Porque eso Tanto Nami Como Ezreal Son muy muy blanditos En cuanto Kasadin Tenga la verdad Y la perdición Del Liche Pueden pasar Cosas malas Tengo un poquito Un déjà vu De este De postraumático Esto ¿No? Como la guerra de Vietnam En la temporada 2 Del mundial ¿No? Lo que era el Kasadin De la Season 2 Bueno el Kasadin De la Season 3 Kasadin de la Season 4 Siempre ha habido momentos Clave en la historia De League of Legends En los que Kasadin Hacía destrozos Si Actualmente Estaba bueno Una posición bastante modesta Pero bueno Quiero decir Antes era En fin Un auténtico escándalo Picarle ganar la partida Era así de simple Había ilusos Que le intentaban Conterear Como Shaway Shao En esa mítica partida En la que metió Un Pantheon A un Kasadin medio Las cosas fueron Miren en early Pero palmaron A la bestia en late Y vamos a ver Pero ya te digo La composición de Mirtia Wolf Me gusta Respecto al prender Ese que comentabas De Syndra Difícil Si quiere matarlo Antes del 6 Mejor dicho Si quiere matarlo Antes del nivel 6 Entonces si que tiene Alguna opción Pero a partir del 6 Debería ser bastante complicado O Arthran La lia parda O debería ser Bastante Bastante complicado Ahora si que son más raros Las hemos visto De cuidado Y además sobre el papel También es verdad Que Liz debería Tener presión en medio Simplemente para apoyar Ya no gankear a Syndra Ya no matar a Bizar En este caso Sino que tenga una línea Tranquila Arthran Creo que es lo más importante También uno de los problemas Grandes que tiene ahora mismo El equipo de Arctic Es quizá esa Esa limpieza oleadas Porque abajo Jin no es el ADC Que mejor limpia oleadas Es un hecho Con la mecánica De las 4 balas Y recargar Pues no es el más rápido De su edad Ni mucho menos Karma le puede ayudar Un poquito en eso Pero el problema Que tiene Kasadin Es ese Que si tu bot lane O la top lane Pero generalmente pasa en bot Si tu bot lane Pierde línea O le tira la torre antes Y la bot lane rival Se va al medio Kasadin se come un cagado O sea No puede aguantar Es un mid lane Que es verdad Que asesinando Es de lo mejor Pero a la hora De aguantar una línea Contra 2-3 tíos puseando Es literalmente imposible Para él Poder hacer nada Así que va a depender mucho De que tanto Arth Como Boli Hagan un buen papel abajo Y no pide la torre De forma temprana Estoy muy de acuerdo Kasadin tiene muchos puntos fuertes Eso es innegable Bondals Pero tiene un punto débil Muy claro Y es la limpieza de oleadas Uno de los peores campeones Del juego en medio En esa función Veremos Si se las apaña bien o no Aún así Ya te digo Que complicado O complicado En cuanto a la limpieza De oleadas Y es muy cierto Lo que dices Siempre interesa Tener una ball lane Bastante sólida Que aguante bien Y poder revolucionar Un poco El resto De las líneas Cuando te puedes mover Con Kasadin Aún así Veremos Como avanza El panorama Bondals Porque este partido Es un partido De semifinales Aquí ya sabéis Chicos Que había Cuartos aún Estamos en cuartos aún Cuartos He dicho semifinales Perdón Sí, sí, sí Bueno El pequeño lag mental Del domingo Ah, raro Un rondo arriba Un rondo abajo Eso es Eso decía yo ayer Pero bueno Veremos como progresa El panorama Bondals Pero definitivamente Es lo que comentabas Aquí ya Esto ya es otra Otra historia Completamente distinta Los chicos de Arctic Los chicos De Myrty A Wolves Nivel muy muy alto Masters No sé si había algún Challenger Pero bueno Masters Challenger Más o menos Que os tira Agua floja Es más o menos Está la guerra Ahora por la chaquetita Tengo mi Mi timeline De Twitter Petada de gente Intentando que Están más te esforzando Hasta el último momento A ver si llega Por la chaquetita De Challenger Bueno Si algo es en la industria Textil Bondals Ves que es muy sencillo Copiarlo todo No os preocupéis Vais a encontrar Chaquetas de Challenger En Ebay Con vuestro nombre Y una foto firmada De Faker Si queréis En esa chaquetita De Challenger Eso te digo Que tampoco hace falta Complicarse mucho la vida Que no será La oficial de Riot Nah Pero que os podéis Comprar una Pues sí Seguramente Seguramente Y luego está El típico Challenger Que a lo mejor Sube tres cuentas A Challenger Como os ha dado el caso Que de hecho Faker va a tener Tres chaquetitas de Challenger Porque tiene Challenger En Corea En Norteamérica Y en Europa Bueno Una chaqueta para él Una para el perro Y otra para su madre Y ya está Y ya arreglado Ha sido a gusto Tener un hijo Y tener chaquetas a casa Chaquetitas de Challenger Originales ¿Quién tuviera No desde el minuto 20 Como la partida anterior Uno aprende de sus errores Hay que ser sabio En esta vida chicos Y bueno Comenzamos Con una partida Que podría ser perfecta De una final anticipada Un lucky bracket Porque tanto Mirtia Como Arctic Tienen una trayectoria Tienen más trayectoria De las dominos Que la pareja Que estamos aquí comentando Casi Hombre Bueno si Jugando definitivamente Yo gané Yo gané una dominos Jugando ahora Ah si Has ganado una dominos ¿Quién te ha arreglado? Pues mi equipo Que no podía jugar Java Y jugué yo Y pasaron cosas Y fue gracioso Porque en cada ronda Jue un rol Ah si Si me tocó En una Swaintop Otra No me acuerdo Que tocó en medio Y luego otra de Es real que fue en la final Que la ganamos La ganamos Oh muy bien Muy bien Bondal muy bien La teoría era muy buena Era vamos al draft Si nos banean Bardo Bondal no va a hacer support Y ya está Y así fue Y así fue La magia de League of Legends Por cierto La mejor skin de Kasadin De lejos Esta es la más bonita Que han sacado de Kasadin Pero vaya Indiscutible Si es bastante gangsta Estoy de acuerdo Si de momento Fijaros El sello oscuro Para Arthran Todo muy estándar De momento En la grieta El invocador En cuanto ahí Terminación Bondalf Nada raro Si no A ver Quizá El sello oscuro Para el que Lo pueda pensar Como un objeto Que es para el Mejais No penséis en el sello oscuro Como un objeto Como que se mejora Luego al Mejais A lo de las cargas Que si matas bien Y si no matas No vales para nada Pensadlo como un objeto Que te da un sustain Extra Extra Perdón Muy importante Te da esa regeneración Extra de las pociones Entonces con Kasadin Sabe que Sindra Le va a molestar mucho A niveles bajos Y después Antes que tener Este AP extra O la regeneración de mana Me renta mucho más Que las pociones Me renten Y así curarse Mejor Y sobrevivir Va a salirle Contra Sindra Porque claro Un campeón melee Contra Sindra Lo va a pasar mal Al principio Si no Totalmente Se va a tragar Unas cuantas Cups Veremos que hacen Los junglas Como comentabas En la partida anterior Bandalfa Aquí si empiezan Ambos por la parte alta De la grid del invocador Arthrak de momento Ya sufriendo Que era lo que podíamos esperar Muy difícil Con el cono Que es Kasadin Antes de nivel 6 Esquivar esas Cups De Bizar Y es lo que te decía A lo mejor es que planea Matarlo antes de nivel 5 Antes de nivel 6 Perdón Un buen stun Un poco de apoyo Por parte de Peques Y ya le haces el El hoyo Parte de eso La explicación del Del prender No hay No hay mucha más Por lo tanto Ya vemos a Peques Que se termina ese Buffo rojo El Lee se aparece Y ojito La maraña que emocionó A Spielberg A puntito de impactar Sobre Bizar Pero le ha pegado A este súbdito Y es lo que hemos dicho No coge kill Vale Pero que ha hecho Darle un poquito De respiro a Arthang Que le hacía falta Meterle un poco De presión a Bizar Un poco de daño También siempre Siempre es worth Esto bueno Para los que jugáis Humla ya lo sabéis No hace falta matar Al rival Con herirlo un poco Ya le estás jodiendo Vio Cuidado que esta Lee Es muy activa Está yendo hacia la botlane Cuidado aquí Que Nescafé Quiere llevarse un ganqueo Para toda la vida Como el premio del café Y ojito puede tener problemas Aquí a Keno A Keno Que ha usado ya el destello Pero esto está sentenciado La kill Va a ser para Heart Primera sangre Chapita que enseñaba La Nami Del equipo de Mirja Wolves Pero no ha valido Para muchos Y peques Mientras tanto Pues arriba Dando un sustito A Nar Que es verdad Que gastaba Gastaba el destello Cartijo Por lo menos Cartujo Perdón Tenía que charruscar Ese destello Bueno de Cartujo 12 a 17 En súbditos En la top lane Van a taxearle También el buff Azul Al equipo rival Muy bien Aquí los chicos De Arctic Empiezan fuertes Una diferenciadora Que bueno Está ahí En cuanto a farm En medio Arthran Sufriendo mucho Como es de esperar Y me extraña Que no había empezado Con la poción de corrupción Es bastante raro De hecho Bueno Es la otra opción ¿No? Es decir Yo quito que Otra vez en medio Pero Bizar Aún tiene todo Disponible Escudito De boli Aquí sobre el Nescafe Para dar un poquito De velocidad Y está también viniendo Peques Destello Maraña Destello También Defensivo Por parte de Bizar Bueno pues ya está Sindra no tiene destello Le hemos echado de línea Volvemos a lo de antes Arthran Farmea tranquilo Bueno Completamente worth Aquí le ha quemado El destello Pero es lo que decías Antes también Lo decías muy bien Todo lo que sea presión Ayuda A Arthran A poderse mantener En línea A tener una posición Más o menos Cómoda ante Bizar Mientras tanto El patio sigue complicado En cuanto a farmeo Para los chicos de Arctic El único que se defiende bien Es Hurts Aquí en la botlane Mientras tanto Cartujo Y Arthran Pues lo están pasando mal 15 súbditos Y 13 Contra 29 Y 25 Respectivamente Entre Neko Y Bizar Más asunto Bueno aquí el castigo Que está Neko Yorgoth Pegándole aquí A Cartujo Bastante importante Juntos que se lo puede llevar Por delante El combo es bueno Por parte de Neko Le acaba de arrancar La vida a Cartujo Si vamos Sin cortarse Ni 3 No ha podido hacer nada El top liner Del equipo De Arctic No ha podido hacer nada No lo ha agarrido No lo ha agarrido Vuelve a Cartujo Con ese cristal de rubí Tendrá que gastar El teleporte En la toble En casi seguro Ya veremos Qué planes tiene Neko Que empieza fuerte En este kill Al uno contra uno Imagino que contra NAR Tirará por la cuchilla negra Aunque veremos Qué planes tiene No está obligado a hacerlo De hecho No es uno de los emparejamientos En los que lo tenga que hacer Claro Puede tirar también A por el filo fantasmal De Yomus Aunque así el bacteriófago Se agradece mucho Contra Que corretean Tan, 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 tanto Como un pequeño NAR Y el primer dragón Por cierto Que no lo comentaba El dragón del océano Mientras tanto La situación Bueno Bastante sostenida Fíjate Neko Cómo Empieza con la de la de Entonces Esto va a ser un filo Fantasmal de Yomus De primeras Y el partido Que todavía De momento Aguanta Eso sí La diferencia De oro 500 Arriba Puramente A base de kills Y farmeo No, son muy buenas noticias Cuidado aquí, se ven arriba Una vez más Nescafé El más pesado de la grieta Otra kill sobre Akeno Otra kill para Heart Pues ya está Los 20 minions que le saca de farmeo R Nation a Heart No importan Porque lleva dos kills en sí Sí, cadena de control de masas Muy bien aplicada por parte del equipo de Arctic Ha estado bastante limpio Bastante bonito Heart que se lleva el kill de una forma Despreocupada incluso Me atrevería a decir Nescafé Y Bully Que le ponía las cosas Muy, muy sencillas Mientras tanto Arthranks ha comprado un anillo de Doran Doble anillo de Doran Para Pizar con ese tomo amplificador R Nation que ya tiene la preferencia Muy estándar en este emparejamiento Con la lágrima mejorando ese euro por minuto También las botas ayudan Contra una Bully tan basada en skillshots Como es la de Arctic Y veremos por dónde va el panorama Arthranks que ya ha pasado lo peor Aún así sigue en una situación un poco chunga 40 subtítulos de 52 Pero bueno, va a dar No deja de ser un casa win Claro Aquí tiene el problema Y ojito aquí Madre mía El castigo que está ejerciendo Neko sobre Cartujo Cartujo que está contra las cuerdas Contra la torre Contra la pared El stun es bueno El destello que no valió para nada Vamos a ver Era nivel 5 Lo mata Pero el problema es que Cartujo aún era nivel 5 Y no tenía definitiva Mientras que Neko es nivel 7 Y va a perder mucho farm Cartujo bajo torre Además no tiene teleport La situación en general Favorece a Neko Y cuidado medio Aquí quieren buscarle Ahí llega la cadita Por parte de Arctic En este lugar De aquí no te puedes escapar Bizar Nescafé Que aplica la maraña Pero el stun es para atrás Cuidado que es muy buena Las bolas las esquiva Con este rappel Kill para Elise Elise muy participativa En lo que llevamos de partida Y por lo contrario Peque es desaparecido Y de ojito aquí Que puede tener problemas Heart Se viene con toda la pompa Que no impacta Gastaba la curación En la de carrera Y el equipo de Arctic Pero bueno Mejor la curación Que el destello Siendo bien Bueno no Y muy yoga bonito Por parte de los chicos De Arctic hasta ahora Muy buenos gankeos Muy buenas cadenas De control de masas Muy limpio Arthran Entre el tanto Que tiene ya la vara explosiva El gran desaparecido De este partido Creo que estarás de acuerdo Conmigo ¿Os ves peques? Si, si Para tener una rex Que podía haber Intentado un gankeo Por la parte de detrás En la botlane O Con algo más de presión arriba Es verdad que el Jace Está ganando solo en top Es verdad que Bizar Está ganando solo en medio Y en bot El farmio es favorable También para los chicos de Arctic O sea, perdón De Mirtia Entonces No tienes la necesidad Por ejemplo De estar tan activo Y ahí vemos la diferencia En jungla Que sí que es verdad Que le saca un buen trecho A Nescafe En cuanto a farm No, no Le saca un buen chuncazo De mana Veremos como va el panorama Ahí aparece Liss Otra ¡Uy! Otra vez Destello Maraña Cuidado que puede tener problemas Bizar aquí Esto va a ser una kill Para casa Win Destello del midlier Del equipo De Arctic Y esto ya está mal ¿Ves? Esto ya no mola tanto Que si llega una kill Castadín Y solamente sean 12 O 10 Los minions de diferencia Ya no está tan mal Ya no está tan mal Este bicho Y ojito Porque es que eso se pone Aún así un poquito por encima Ojito aquí Peques Que viene a farmear La línea central Para evitar que la meta Debajo de torre Por lo menos Que no se pierda la experiencia ¿No? Ya se la tiene que llevar Alguien Que se la lleve él Y lo que decimos Buen farmeo Parte de Peques Respecto a Nescafe ¿El problema cuál es? Que ha estado en 4 De las 5 kills El jungla de Arctic Si eso te iba a comentar Nescafe Que en fin Está sacando un carrazo Importantísimo Ya tiene esos ecos Rúnicos Veremos Bondar Cuál es el plan Del partido Pero pinta Pinta complicado Además Como bien decías Castadín se ha llevado un kill Eso ya no es divertido Pronto tendrá La vara de las edades Ahora mismo En cuanto a daño Bizar No debería ser capaz De matarlo Salvo que consiga desgastarlo A lo largo del tiempo Y después de un combo entero Matarlo Pero así de buenas A primeras A pocajarro No debería ser Capaz de reventar A Arzang Es que todos son risas Y zoneo Y mira cuánto farmeo Le saco Hasta que el castadín Se llevó un kill Ahí sacaban las risas Ahí ya no se ríe nadie Bueno El castadín se va a reír bastante Eso que es cierto Un dragón del océano Que le interesaría muchísimo Al equipo de Mirtia Wolves Sobre todo teniendo en cuenta Ese es Jace Y ese es real Para la Nami Sobre todo para la Nami Hace mucho Porque a la primera Que te comes un poquito de daño Y estás en línea 6 segunditos Sin recibir daño 6 o 8 segunditos Te empiezas a subir el mana Como la espuma Y una Nami con mana Es una fuerza imparable A la hora de mantenerte en línea Con quien quieras Le puede venir bien Es verdad que Nami Está un poquito fuera de la partida No 0-2-0 Para él Nivel 6 Que lo ha cogido hace Relativamente poco Pero es que Nescafe No les ha dejado vivir Quizás está haciendo la partida Todo el peso Lo lleva el jungla Del equipo de Arctic Y si sigue así la cosa Mira, por lo menos Peques ha dicho Mira, ya que no gankeo Voy a farmear Voy a farmear bien Se ha hecho una Tiamat ya A ver si así Por lo menos Saca una ventaja Considerable Me gusta Me gusta Este tipo de partidas De momento La amenaza Cuidado Cuidado que Bolli Recibe bastante daño El Tsunami es bueno Relation Que se mete uno contra uno Contra Heart Pero puede tener problemas Falla también aquí Este Deli Flourish Empezando aquí En medio Una vez más El más pesado de su edad Arzan Que ya se está viniendo arriba Contra esta Syndra Y Nescafe Que no le está dejando vivir A Vizar La Maraña Que sí que impacta Ojito que puede caer El mid laner Del equipo de Myrtia A pesar del destello Muere Peques Que ha llegado Un poquito tarde Pero no puede sacar Nada El jungla Del equipo de Myrtia Eso sí Arriba Lo que le está haciendo Neko A Cartujo Es para mayores De 21 años Ojito aquí Hart Que puede tener problemas Destello por parte de Akeno Se mete en medio Bolli Que ha tirado esta Llama interior A la nada Y encima Peques Acaba de morir también En la mid lane Frente al Kasadin de Arzan Bueno Se ha llevado una kill Por lo menos Es real Renation Que va top front de la partida 1-0 para él Está muy bien Pero Pero hay problemas Dos kills Kasadin Ojito aquí Neko contra Cartujo Madre mía Como la ha puesto En un momento Que se ha dado la vuelta Se está pensando En meterse debajo de torre Otra vez El típico El típico Sálvate tú Ha hecho Ha hecho ahí Karma Pero sí, sí Lo de arriba Está siendo una cerdada 62 bichos Que lleva el Nare Es decir Es el infierno Sobre la grieta Del invocador Ahora mismo Neko 111 bichos Un marcador de farmeo Muy, muy limpio Pero bueno Vaya va a llevar Y ya lo comentabas No es que sea un emparejamiento Muy favorable al Nare Pero es que le ha dado estopa Pero bien A ver si el casa win Puede sacar un poco de casa car Que ya te digo yo Que está en ello De hecho ha adelantado En nivel a Bizar 0-3-0 La sindra De Mirtia Wolves Y este casa win Que tiene la vara de las edades Tiene 5 cargas Del sello oscuro Poca broma Lo compra por la sustain Pero es que si se pone gordo Pues no le vas a decir que no Es AP gratis Que te está regalando El juego Porque sí Porque tú lo vales Sí que lo vales De momento También este dragón Completamente ignorado Con el repaso Que está dando en Escafe En la jungla Bondalf Quizás esto pediría Un poco más de guerra Al menos a mí Un poco más de Shisha Venga hombre Ya que está reventando Págate un dragón Pero de momento Se no es el caso Bueno mira Abajo cambia un poquito La cosa Ya tiene la Yomus Heart Pero también tiene ya La Manamune Completada R Nation O R Nation Porque R Nation No lo voy a llamar R Nation R Nation R Nation Queda R Nation En el medio Y ojito aquí abajo Le deja clavado al suelo La definición Aparte es real Que no impacta el tsunami Sí que lo hace Y aquí Heart Que tiene abajo el telón Cuidado aquí Solo ante el peligro A Keno Que se está metiendo En medio para cubrir a su compañero Uy la bala Uy la bala La para Nami Con el pecho Nunca pensé que diría esto Pero madre mía Mira Casawin Lo que está haciendo ya No le importa nada El prender la definición Pero es que no le hace daño Es que Casadine Es inmune a la magia Nescafe se iba a otra Kill racha de asesinatos Para la jungla del equipo De Arctic Partida Que a pesar 11 kills En 14 minutos La diferencia de los antes De un K Una diferencia En fin Bastante pobre Pero claro 202 Casadine Con 103 minions Le están metiendo La del pulpo A la torre de medio Peques Insisto De momento Completamente desaparecido Torre de toque Consigue Neco Solo para Neco 650 de oro Para él No es Rarón Le saca 2000 de oro Ojito aquí Tenemos fiesta Que nos recibe bastante daño Renation clavado aquí al suelo Veremos si puede escapar Salta Corriendo Hacia la rapita azul Tenemos teleport Del Narnar Que no tiene Ah no Casadine Perdón Es verdad Que también tiene TP Cuidado Que viene Arzan Tiene el destello Va a hacer destello R Destello R No Destello E Y no la ha pegado nadie Pues no tiras la R Tenías que haberme escuchado Arzan Pero sigue No se rinde Y bueno Una acción Que esto debería derivar En el dragón Si quieren hacer algo No ha muerto nadie Pero mira lo que le está haciendo Arzan Ya aquí Aviza Uy la maraña Que buena En escafer Renation Al pozo De la de Carri Ojito Que recibe el prender En escafer Pero no vale para mucho Este prender Bizar Que lo que le está haciendo Ahora mismo también El daño De karma Una cara El prender Sí, sí, sí El prender disuasorio No te metas aquí Y mira Bizar Donde está Mira, mira, mira Mira como estás en llamas No te me eches encima Te puedes morir Si le das un paso más Te puedes morir amigo La tepiquilla Ondal Se ha descontrolado Un poquito la partida ¿Eh? Se ha descontrolado Un poquito la partida En cuanto de repente Fiesta Teleport Destello Kills Y es verdad Y lo único que está Manteniendo los pies En el suelo Para el equipo De Mirthia Wolves Es el Jace de Neko Que ha obliterado Literalmente A Cartujo Y aquí Que viene buscando Un regalo Lo encuentra Ha encontrado Premio Neko Ya ¿Pero de dónde vas Ese Geal? Tenía Tenía fe Con esa curación Y quizás No sé Es el cuero de la esperanza Bondal Y al final ha muerto La esperanza Claro, claro, claro Y él Y él también Pero bueno El dragón Que por fin Se quieren empezar Los chicos de Mirthia Se ha costado La decisión Anda, mira Si tienen jungla Raro No fastidie Míralo, míralo Ahí está El bueno de ataques Con el aplastar Asegurando a ese dragón No, no, no No he usado ni aplastar Por eso dudo De si es jungla o no Bueno, ya sabes Que los junglas Que tienen swag No necesitan aplastar Pero fíjate Que interesante Lo comentábamos antes Es un dragón Vamos Clave Sin duda alguna Para los chicos De Mirthia Wolves Con Ezreal Con Jace también Es un dragón Que no tiene No tiene precio Mana y sustain Ilimitado No ilimitado Pero ya me entienden Pero casi Pero casi Es un dragón Que la verdad Es que cuando lo tienes Y estás jugando Jace Es un Vamos Las pequeñas cositas De la vida Que se agradecen Esos pequeños detalles Hay gente que le gusta Comer la comida caliente Y ojito aquí Que Bizar Tiene que usar El destello Fuera Le ha pegado la bala Le ha pegado la otra No se va a morir Por la mínima Se ha escapado Por muy poquito Tanto Bizar Como Aken Obligado a usar Destello Ambos Y esto es una de carry Contra Kasdan Salta Kasdan Falla la mitad De las skills Y te quita mitad de vida Saludos Y bendiciones El heraldo Que lo van a cancelar Los chicos de Arctic Porque es muy arriesgado Saludos peques Por la zona Pero es que mira El is 4-0-4 En 8 De las 9 kills Del equipo de Arctic Clave totalmente El jungla Para que su equipo aguante Y además es lo que hemos dicho No, no Lo de Lo de Nescafe No tiene nombre Quiero decir Hard carry style Pero clarisísimamente Además No aquello que digas Bueno He sacado un poco de carro No, no Hard carry Aquí Bolis ha venido muy arriba Aquí Bolis ha venido muy arriba Ha dicho Voy a ir andando A por una Reckside Y un Jace Que va 4-1 ¿Qué puede salir mal? Pues tu cara Tu cara ha salido mal Y bueno Bastante perjudicada No sé De verdad No sé que ha intentado La idea era buena Es decir Coger cadenitas a Jace Y que el equipo lo mate Claro El problema es que La cadena tarda Un segundo y medio En activarse Y en ese segundo y medio Pues Jace está matado O sea No hay más Si no Más claro Más claro el agua Oye Ha salido bastante Bastante perjudicada Esa karma Y otra vez La Elise Ojito que la pompa Si que ha sido buena Viene con todo Destello Rappel Lo puede matar Se lleva la kill Pero esto va a ser Un poquito Un clamo al cielo Va a morir igualmente Él ha pagado el precio Del hierro Y bueno ¿A qué no? Que va 0-3 Con esta Nami Pero es que El problema que tiene Mirtia Es la Syndra Que le han dado Una prioridad absoluta Primera rotación Y no está funcionando No está funcionando Nada 0-4-0 Además Es que ha estado Bastante fuerte Bondal Me enseña ya Un caudece diabólico Presumiblemente Ya veremos Pero podría ser Para el Zonias Yo soy más de Zonias Especialmente Contra el equipo Que tiene Mirtia Wolves Aún así Podría ser Para el Cetro Avisal también Aunque viendo Como está Syndra Yo creo que no es Necesario También el Relais En Escafé Apoyando muchísimo Pero puede ser El Cetro De forma ofensiva Por lo de bajar La resistencia mágica Y Porque mira ¿Sabes por qué? Ves a Keno Va por el Mikael Va por el El Cresol de Mikael El guardira Por el X de la Legión Que va a llegar Un poquito más tarde Por parte de Pekis Y llegará Entonces No hay aura De resistencia mágica Por tanto Gana mucho valor En términos de deficiencia Ese Cetro Avisal A mí no me termina de Bondal Te voy a explicar por qué Fíjate ahora mismo Cómo está el panorama El que tiene daño Los que tienen los daños Ahora mismo Es Neko Y Air Nation Yo por eso era más fan Del Del Zonias Y cuidado Neko Que se puede ir a lo yo Se escapa aquí Con esta barrera Madre mía Se da la vuelta Les deja un saludo Y pocas bendiciones De momento De momento pocas De momento pocas Porque yo Las cosas que menos quiero En la vida Es que me bendiga Un J5-1 Eso es una hostia Y no consagrada ¿Sabes? No, para nada Para nada Cero consagraciones Ahí, ahora mismo Pero bueno De momento El más feliz de esto Rarum El más feliz Está siendo Cartujo Está solo una línea Como mucho bien Es real Contra es real Sí que puede ¿Sabes? Bueno, cuidado Es real Que se viene aquí Abajo el telón Por parte de Hard Le impacta la primera La maraña Es bueno Lo deja aquí En el sitio Shutdown Se lo lleva Con la última bala Y pocas cosas Hay más inútiles Como intentar coger Corriendo a un Casadín Lo intentaba aquí El equipo de Mirtia En la calle central Y aquí Cartujo Que a lo mejor He dicho demasiado pronto Lo de que podía Contra este real Destello Que le oferten Al top laner Torre Que también se va a llevar Mirtia Partida un poquito loca De hecho igual Es en oro ahora mismo Pese al 11-6 En el marcador Rarum No, no Está todo muy igualado Pero también es el tema De cómo está repartido el oro Esa Uf, el destello Rápido Ya que no Rápido igual Mapache Cuidado la rotación de P Que está subiendo también Sindra Casadín está un poco lejos Bizarre necesita una kill Relativa Vuelve a medio Pero bueno Oye Es que es lo que hemos comentado Siempre de Casadín Es la historia De nunca acabar No necesitas hacerlo Muy bien con Casadín Para que las cosas Te vayan bien Si estás sobreviviendo 2-0-2 Ese Casadín ahora mismo Te pilla y te revienta Abóndalo Sí Y además bueno Tiene 1500 de oro encima Vuelve a base Veremos finalmente que opta Pues mira Cetro Abisal En sus manos Por cierto Tampoco va a caer el AX De momento para Peques Se ha hecho ese hábito Del espectro Pues este Casadín Ahora pega Este Casadín Ahora pega Es que mira ¿Dónde está Casadín? Aquí está Casadín 30 de penetración mágica Más aparte 21 Que quita el centro abisal Necesitas 52 De Magic Resist Para que no te haga True Damage Ezreal tiene 42 Todo correctísimo Todo correctísimo En esta fantástica tarde De League of Legends Este Travisal Pues ayuda y ayuda bastante También el mazo helado Va a ser El mazo helado que tiene Nair Bondals Va a ser que la composición De los chicos de Arctic Sea sumamente pegajosa Muy difícil escapar De ellos Va a nacerse En Mirtia Worlds Con otro dragón de la oceana Y este con buen criterio Arctic tiene que pelear Le Bondals Tiene que pelearlo Si o si Esto lo puede regalar Casadín Que no está en la pelea Tiene el teleport disponible Pero no sé si lo va a usar Ahí viene Llega el teleport Por la espalda Por parte de Casadín Ojito Quieto en el suelo Renation Que hay en el CD Sí que es buena Recibe mucho añola de Carri Pero no pasa nada El tsunami Que se para la pelea Y está aquí Bolitanqueando Como si fuera algo Cartujo Mata Peques Abajo el telón Van a morir todos los chicos Del equipo de Mirtia Worlds Locura Se acaba con la vida de Neko Y aquí está Casawin Haciendo cosas de Casawin Tiene sed de sangre No ha acabado todavía Asesinato doble Para la de Carri Del equipo de Arctic Buena pelea para ellos 4 por 0 Al dragón El dragón que El dragón a tomar viento Nos vamos al Nashor Que viene Pues bastante mejor Para lo que me dice el equipo Muy buena pelea Y se acaba de romper la partida A favor de Arctic Sí, no Se ha roto y se ha roto Pero bien 3-0-3 Ese Casadín Ahora mismo muy fuerte Se van a llevar el Nashor Sin ningún tipo de contestación Eso se gira Claramente a favor De los chicos De Arctic Mondal Muy, muy, muy Mal asunto Veremos Que tal este asedio Pero Las diferencias de oro Ahora mismo se diluyen De hecho Fíjate la diferencia Que parecía Debería haber entre Neko y Cartujo Si lo miras Tan solo Entre comillas Son 1.300 de oro Que teniendo en cuenta Como ha ido el early game 1.300 de oro Lo firmamos ayer Sí, pero es que mira 2.000 arriba Para el East 1.300 también arriba Para Arzang No renta La diferencia de oro El Jace A ver No es literal No es por falta de Amirtia Pero en esta partida Está un poquito Intentándole 1 contra 9 Y de momento No está siendo suficiente Porque Jace es verdad Que pega una barbaridad Pero si te pega una maraña O te deja en el suelo O un stun tonto O lo que sea Pues hace Hace más bien poco Problemas Problemas Aparte de Jace Bueno Bueno contra gas Ahí no está mal del todo Porque siempre puedes utilizar la Epa Para sacártelo de encima Bondal Que eso siempre es un que importante Sí, pero para que te vuelva Medio segundo después Es como Eso es el otro tema importante Es como que te corten un brazo Y te pones una tirita No vale para mucho La intención está ahí La teoría es buena Pero no Ojito aquí Bizar Que puede hacer la venganza Pero es que en Escafé Es que no lo mata Es que le ha llegado La maraña Y le da igual Escafé Que no tiene nada De resistencia mágica Y aún así No puede acabar con él Y ojito que viene aquí El counter engage A que nos recibe bastante daño ¡Oh! El stun ha sido bonito Le ha cortado La bajo telón a Hard Porque si abajo el telón Era asesinato doble Para él Si no fallaba ninguna Pero no Les hacía una muy buena faena Ha estado muy bien Ese stun Bondal Muy mal asunto Si llega A castear Entero ese abajo el telón De momento Consigue en medio Defenderse Esa torre de tier 2 De medio Que parece ser el objetivo De los chicos de Arctic Espero que no intenten divear Pero ahora sin el abajo el telón La composición pierde Un poquito de cazada Aparte que no los veo yo Muy por la labor Fíjate donde está Cartujo El Ise que está muy lejos Así que Yo creo que Arctic Va a utilizar este nicer Más bien para estabilizar El patio Lo cual hace que nos planteemos Bondal Esto en late ¿Qué pinta tiene? Y en fin Para los que no estuvierais aquí O no tuvierais Mucha Muy buena memoria Bondal Cassadin de late Claro Cassadin de late Hay un punto Entre el Cassadin de late Y el Cassadin Cuando todos van full build Cuando todos van full build No es tan tan determinante Porque entra Y no llega a matar Del combo a uno Y es complicado Y no llega a matar del combo a uno Pero bueno Aquí tenemos la pelea Ojito que Peque Sin duda flanquear Sin mucho éxito Tele porque cancela Cartujo Pero lo cancela Con una sonrisa en la cara Porque su equipo Tira la torre Y él probablemente Castigue la de top Él está metiéndole caña A la de top Mientras tanto Ya vemos el brillo Bondal El brillo En Cassadin Este es de los míos Perdición del liche Y cuidado O sea que pasa aquí En la top lane Uy la empotrada Lo ha dejado contra la pared También le ha impactado Aquí la W de Jhin Cuidado que puede tener problemas La torre Que está muy tocada Tirad la torre Por favor Y luego ya os matáis más Ahí estamos Torre Quinta de la partida Para el equipo De Arctic Y vamos a ver Porque otra vez Ha vuelto Abajo el telón Tenemos aquí La ola de Nami Para poder interrumpírselo Lo cancela Hartz Por su propio Spiez Y ya está Lo que no entiendo Es lo de abajo ¿Qué hace Peques Aguantando al Arza Al Cassadin? Es un poco raro Sí Sobre todo teniendo en cuenta Que Neko tiene Tiene teleport Aparte que Peques Bueno, nivel 13 Aguantar, aguantar No es que le vaya a poder Aguantar mucho A Retrasar A Arctic Claro Retrasar Es muy Más Mucho más Acertado Pero claro 6-2 en el marcador En fin 6K de diferencia En el de oro Ese brillo También Hurts Que ya tiene El cañón de fuego rápido Cartujo Que bueno Al fin y al cabo La composición de Arctic Lo único que necesita El NAR Es que aguarde un par de Yoyas No necesita mucho más Y si mete un esto Uno o un ulti Pues mira Eso que te llevas Eso es pa nota Eso es pa nota Tampoco hace falta aquí Matarse Más que nada Bueno Ser pegajoso Y despistar al panorama Mientras Aquí el Cassadin Pasa la escoba No tiene mucha Mucha historia más Ya tiene la predicción del Lich Ya Cassadin Está en el momento de la partida En el que le gusta la vida En el que le sonríe todo Los pájaros candan Y ya es cuando va a buscar A Renation O a Keno O a Bizar Que el pobre tiene El cetro abisal Vamos Es como el que se pone un casco Para hacer caída libre ¿Sabes? Pues ahí está A ver para qué le vale Sin paracaídas además Claro, claro Caída libre Pero libre Libre de la buena De la YOLO De la YOLO De esa que puedes hacer Solo una vez Bondal Irrepetible Una experiencia irrepetible Y tan irrepetible Mientras tanto Esa perdición del Lich Da muchísimo miedo A Renation Que sí Tiene un solo de maleficios Pero como bien comentábamos No es suficiente Ni mucho menos A ver por dónde Avanza el tema Escafe Que intenta ahí Pero Bondal Este asedio Está condenado Al éxito Tres niveles Le saca Arzang a Bizarro Y bueno Fíjate que al menos A Renation Tiene esa trinidad Tiene también Lo que viene a ser Esa Mura Mana Y cuidado El Rude Neko Que nos va con las fauces De Valmortius Bizarro Maraña sobre Bizarro Media vida Bajo el telón El stun está Y no impacta Qué bueno La bala Justamente al destello Peck es que se ponía En medio Para cubrir a su compañero Pero bueno Sin Sindre en la ecuación El wave clear Brilla por su ausencia Y esto podría ser Tranquilamente La primera torre de inhibidor Para el equipo de Arctic En la siguiente wave Ya va a llegar a Bizarro también Y arriba Neko Intentaba aguantar a Arzang Pero es que Arzang Es una fuerza imparable Ahora mismo Yo no me querría medir Las barbas Contra este Kasadin Tan y como está la partida Al menos Y eso le tiene mal Mortius Neko No, no Es un auténtico Es un auténtico kill Ojito Que este sí que es buena Bizarro que puede acabar Con la vida de Nescafe Pero no Nescafe más rápido Que nadie salta para afuera De aquí sí que no va a salir O sí que sale Me calla la boca Gracias Heart Se lleva la kill Sobre Peck Es un Peck Es que tiene resistencia mágica Pero no le puede salvar De este Jhin Y aquí aunque la pompa Ha sido buena Casi inmejorable Y ojito aquí Arzán le borran Se ha escapado Por la mínima Corre Arzán Corre Plátano Le esquiva Caderitas Se tira con todo Ay Dios mío Arzán Que acabas de hacer Está re loco Le sale bien La jugada Al Midlander de Arctic La definitiva De Ezreal Que le ha pasado Rozando la barba A Kasadin Que ha hecho este hombre Se ha venido arriba Pero le ha salido bien Madre mía Cuando al que osplayada Le acaba de meter Yo pensaba que intentaría huir Estaba tan solo Un autoataque De morir Pero no Arzán Que se giraría Y se revolvería Y le daría Un auténtico hijazo Ahí a Neko Y como bien decías Las fauces De los Mortius No iban a ser suficientes Ya tiene el brazalete De la buscadora Que hasta ahí Pronto tendrá alzonias No conseguían abrir la base Dicho sea de paso Bondalf Pero claro A ver Sale Nashor otra vez ya Va a aparecer el Nashor Va a aparecer también El dragón Así que Otro doceano Van a tener que salir Aunque sea medio pelear Y eso Les va a salir mal Debería salir Además De verdad De la buena Porque podrían seguir asiliando Arzán Que sigue teniendo El teleport disponible Lo vemos aquí En la calle Inferior Empujando la oleada Mientras que los chicos De Miltia Se lo huelen No ven a nadie En el mapa Solamente a Kasadin Saben que tiene el teleport A ver como sale esto Creo que no se la quiere jugar Arctic Este 50-50 Contra Peque Es cuidado que pegue La maraña esa Ha sido un poquito Desconcertante Vamos a dejarlo ahí Tenemos aquí abajo El telón Por parte también De Hard Recibe mucho daño Bizar Se pone Peque Se me dio para intentar Parar las balas Las para todas Con éxito Air Nation Acaba con la vida En este equipo Ha habido teleport De Arzán Madre mía Este es imparable Este va a ir a por todas Crítico de mil Acaba con la vida También ahora mismo Tanto de Peque Que es como de Neko 3x1 Favorable a los chicos De Arctic No tienen jungla Pero tampoco lo tienen Mirtia Pues el dragón Sería lo más sensato De hacer Que es así Más facilito ¿No? Pues no Se van a por el Nashor Sí Nashor es bastante asequible Bizar No creo que pueda hacer nada Están demasiado lejos Él y Akeno Nashor Sencillo Aún así Bueno Sin escafe Tampoco sea lo más seguro Del mundo Pero eh Dale como está el partido Yolo No hay un 10 real No está el jungla No hay un pelotazo de Jace Y la Syndra va a 0-5 Es complicado Que te lo roben ¿Posible? Sí Desde luego Pero muy complicado Sí, no, no Oye Cosas más raras Hemos visto El misilito Del Corki de Piglet Por ejemplo O el Tornado de Shanna De Blue Water Las cosas le han pasado A la historia Como los robos Más absurdos Sí, sí Además Tornado de Shanna Nivel 1 Robando un Nashor Que creo que era Minuto de casi 40 Imaginaos la cosa Más random Que os podáis tirar a la cara Pues eso es exactamente Lo que sucedió Pero bueno Un dragón del océano Que va a terminar En manos de los chicos De Arctic Muy necesario Mientras tanto El Zhonya se ha completado Para Arthang Ya con más súbditos Que Bizar Tres niveles Superiores a Bizar En fin El partido Debería estar Finiquitado Ahora con este Buffo de Nashor No hay más que hacer El boquete El boquete Bondalfa A medio directamente Y ya está Hablamos mucho Del casadín de Arthang Que se la está sacando Pero es que mira Cómo va Harth con este Jhin Va 7-1-3 El farmeo Bueno No es el mejor Pero tampoco está Tan 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 Porque va a 30 minions Por debajo del Ezreal Que es el top front De la partida Pero claro Lleva 7 kills Le puedes permitir Perder unos cuantos minions Si lleva 7 kills Con Jhin Claro No está No está nada mal Además ya tiene La cimitarra mercurial En fin Muy complicado Pero es que Todo el equipo de Arthang Está en un buen nivel De forma Para lo que se necesita De ellos Es decir Sí Cartujo está en la B Y sigue en la B Pero A nadie le importa Cuando tienes un casadín Que va a 5-0-4 Con el Zonias ya disponible Bizar Mientras tanto Tiene el bastón del vacío Si pillar a Hurts Yo creo que le puede llegar A hacer mucho daño Bueno Le hará daño Pero Va a ser complicado Llegarle ¿Sabes? Porque tienes Tanto a Nescafe Y ojito aquí El Stur Antes lo digo Antes le quiere tirar todo Pero no El objetivo es Bolly Bolly Que no recibe Ni la mitad de vida De daño Con todo el combo De Bizar Pues ya no tiene Ulti Bizar ¿Ahora qué? Ahora problemas Y ojito La mareña Que buena Es enraigado Al suelo También llega La cadita Llega todo Heart Se lleva la kill Sobre Sintra Renation Que no sé si va a poder defender El solito Mientras tanto Cartujo Ha tirado la primera torre De la partida Por su propio Por su cuenta y riesgo Y aquí está En fin Va a ser uno contra uno No está fuerte Para matar a Neko No puede De hecho seguramente Le salga mal la jugada Si quiere un enfrentamiento directo Que tampoco lo necesita ¿No? Ha tirado la torre Y ha abierto la base ¿No? Ha abierto la lata En realidad el equipo Sigue haciendo las suyas Uy el pelotazo Lo acaba de dejar temblando A Cartujo Otra torre de Inhibidor Veremos si puede ser El primer líder de la partida Favorable A los chicos de Arctic Cartujo Que se va a base Y dice Tengo teleport Chicos Simplemente ha aguantado Un poquitín Que ahora estoy listo Lleva Llega también aquí Buscaba la maraña En Escafé La torre que va a caer Se une Cartujo De nuevo a la pelea De Inhibidor Otro Está toda la base abierta Ya por parte del equipo De Miriam Wolf Veremos si Arctic Quiere buscar finiquitar Aquí la partida Renation Que no recibe tanto daño Gracias a esa Malmortius A ver si es complicado Neko que recibe La mitad de la vida Directamente del cómodo En Escafé Tiene que usar El destello para salir De la pelea Hart con el criticazo Sobre Renation También salta detrás Arzán Que es una locura Abajo el teo también Por parte ahora mismo De Hart Están cayendo todos En la base No llegas a tocar la fuente No llegas a terreno sagrado Asesinato doble Para el amigo Hart Peques Que se va de la partida Bueno ya se había ido Hace 35 minutos Pero se va del todo Y ahora el tema Nexo GG Victoria Para los chicos de Arctic Que pasan Hasta el final Muy difícil Bondal Muy difícil En el momento En que se te va Un casadín De esa manera También Jim Que estaba muy 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 potente Muy difícil Darle la vuelta A un encuentro así Y mira que lo han Lo han intentado Pero bueno Chicos de Arctic En fin Veteranos de las Dominos Go for Lold Donde los haya Nos gusta Nos gusta Bondal Tenerlos otra vez Cerca de la final Esta vez en semis Pues si De momento En semis Y chicos Recordad que tenemos aquí La nueva super pizza Ya la tienes ahí Joder De Dominos No 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 Aún no la he pedido No la he pedido A las 6 de la tarde La pizza Por hambre que tengas Sabes que cuanto más Esperas cuando llegue La vas a querer más Así que de momento No la he pedido La pediré para cenar Tranquilamente Pero recuerdo Tenemos la nueva Cheese X Con 6 quesos Que es queso de cabra Parmesano Enmental Cheddar Gorgonzola Y mozzarella Calla calla Que me entra hambre Ah bueno Yo la voy a pedir Si que te mando una foto Luego Rarum Pero bueno chicos Nosotros que seguimos Estados Unidos Go for Los 249 Vamos a hacer un pequeño break Os dejamos con musiquita Y en breve Claro Volvemos con la semifinal Hasta ahora Yala